Como ya hemos visto, durante mucho tiempo se pensó que la electricidad y el magnetismo eran fenómenos físicos independientes, hasta que los descubrimientos de Orsted y Ampere mostraron una conexión entre el flujo de carga eléctrica y la deflexión que experimenta la aguja imantada de una brújula, convirtiendo esta observación en la primera evidencia experimental del origen de un campo magnético debido al movimiento de cargas eléctricas en un conductor. Sin embargo, estas observaciones carecieron de una formulación matemática hasta el momento en el que experimentos llevados a cabo por los renombrados científicos Jean-Baptiste Biot y Félix Zabart lograron obtener una ecuación que permitía determinar la magnitud y dirección del campo magnético que un conductor establece en su entorno cuando por éste circula una corriente eléctrica, con lo cual se formuló la ley que relaciona las corrientes y los campos magnéticos creados por ellas, conocida como la ley de Biot y Zabart. Sin lugar a dudas, la determinación del campo magnético a partir de la ley de Biot y Zabart representa uno de los logros más importantes del electromagnetismo clásico y desde entonces ha sido una herramienta valiosa en la obtención del campo magnético generado por distintas distribuciones de corriente. Gran parte de las más avanzadas tecnologías están compuestas por elementos generadores del campo magnético, cuyos principios están soportados en la ley de Biot-Zabart. Esta ley permite calcular el campo magnético de cualquier punto del espacio generado por una sola partícula cargada en movimiento, en cualquier tipo de sistema que transporte una corriente determinada. Es una de las dos leyes fundamentales de la magnetostática y es el equivalente a la ley de Coulomb de la electrostática. Gracias a la experiencia de Ørsted sabemos que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. La corriente eléctrica más pequeña que podemos imaginar es una simple partícula cargada. Por eso, en la escena campo-partícula, analizaremos el campo magnético creado por una partícula en movimiento. Imaginemos una partícula cargada que se mueve con una velocidad b. Ocurre que a medida que esta partícula se mueve alrededor de ella se van a generar líneas circulares, las cuales son líneas de campo magnético. En ella, la partícula de carga q y velocidad b crean un campo b, en un punto definido por el vector r desde la partícula. Biot y Zavar llegaron a la conclusión de que la intensidad del campo magnético inducido, generado por una carga eléctrica en movimiento, es proporcional al valor de la carga eléctrica y su velocidad. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa la carga del punto donde estamos haciendo la medida. Para expresarla como una igualdad, debemos agregarle una constante de proporcionalidad, que llamaremos k. y esta ecuación es análoga a las ecuaciones del campo gravitatorio y campo eléctrico. k se expresa en función de otra constante como k igual a minus sub cero entre 4pi, donde la constante miu sub cero es la permeabilidad magnética en el vacío, quedando la expresión como b igual a minus sub cero entre 4pi por q por b entre r al cuadrado. Pero el campo magnético en un punto generado por una carga q en movimiento siempre apunta perpendicular al plano formado entre la posición del punto p, r y la velocidad de la partícula b. Entonces, ¿cómo representamos la condición de que b es perpendicular a b y r? Para ello recordemos el producto vectorial o producto cruz. Imaginemos un plano en el espacio tridimensional y sobre ese plano dos vectores, el vector a y el vector b. Y entre ellos, un ángulo b. El producto vectorial entre a y b da como resultado un vector perpendicular al plano descrito por los vectores a y b. Esto quiere decir que este vector es perpendicular tanto al vector a como al vector b. Una vez entendido esto, podemos observar que en la ecuación del campo magnético para una carga puntual en movimiento, tenemos un vector de velocidad que al multiplicar por un vector unitario en la dirección de r nos generará un vector de campo magnético perpendicular al vector velocidad y al vector unitario de r. Así, incluimos el producto cruz en la ecuación quedando de esta manera. Sustituyendo k en la expresión, obtenemos la ecuación conocida como ley de Biosavar para cargas puntuales. Donde r es la distancia desde la carga q hasta el punto p, donde se quiere calcular el campo. Y r es el vector unitario asociado a esa distancia que siempre apunta a p. La constante µ sub 0 se denomina permeabilidad magnética del vacío, análoga a la permitividad eléctrica para el campo eléctrico, y cuyo valor en el sistema internacional es de 4pi por 10 a la menos 7. Podemos reescribir la expresión recordando la definición del producto vectorial entre dos vectores. Pero el módulo del vector unitario es 1. Así, el módulo del campo magnético resulta ser igual a µ sub 0 entre 4pi por q por b por el seno de teta entre r al cuadrado. El ángulo teta es el que describe el vector velocidad con el vector unitario r. Quedando la dirección y el sentido del campo definido por la regla de la mano derecha. La ley de Byock y Savard es análoga en el magnetismo a la ley de Coulomb en la electrostática del campo eléctrico entre cargas puntuales, en el sentido de que ambas son inversamente proporcionales con r al cuadrado y de acción a distancia. Sin embargo, la ley de Byock y Savard representa una complejidad, ya que el campo magnético depende del ángulo que forma, la velocidad de la carga y la recta que hace al punto donde se calcula dicho campo. Podemos afirmar entonces que las cargas en movimiento generan no solo el campo eléctrico ya conocido por nosotros, sino también un campo magnético al mismo tiempo. La ley de Byock Savard lo hace explícito, ya que si la velocidad de la partícula es cero, no hay campo magnético en ningún punto del espacio. Pero en la práctica, es más interesante calcular el campo magnético generado por un cable que transporta una corriente, más que el campo generado por una única carga en movimiento. Si bien la ley de Byock Savard permite calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio, esta es válida siempre y cuando se trate de una carga puntual en movimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder calcular el campo magnético? Como la corriente eléctrica en los conductores genera un campo magnético y una corriente en la sucesión de partículas con cargas en movimiento, podemos calcular el campo magnético generado por la corriente eléctrica en un tramo lo suficientemente pequeño como para pensar que esta cantidad es una carga eléctrica puntual en movimiento y que dominamos diferencial de carga. Por lo tanto, podemos plantear que un diferencial de carga genera un diferencial de campo magnético para luego sumar todos los diferenciales de campo magnético resultantes y obtener así el campo total a través del conductor. Al igual que en el campo eléctrico, el campo magnético obedece al principio de superposición. Esto quiere decir que cuando tenemos un conjunto de n cargas en movimiento, podemos calcular el campo magnético total en cualquier punto, como la suma de campos generados por cada una de ellas. Es decir, B total es igual a B1 más B2 más B a la n. Ahora imaginemos que tenemos un trozo de alambre en el cual transporta una corriente o flujo de cargas y queremos calcular el campo magnético en un punto P. Como el conductor transporta una carga total Q, utilizaremos un pequeño tramo del mismo o diferencial de longitud de L, el cual contendrá, encerrado en ese diferencial de longitud, una pequeña parte de la carga total, que denominamos diferencial de carga de Q. Este diferencial de Q es tan pequeño que se podría representar como una carga puntual, y así de esta forma podríamos aplicar la ley de Biot-Zabar. Entonces, para calcular el campo magnético producido por la corriente eléctrica en este trozo de alambre en un punto externo, ya no vamos a calcular un campo magnético, sino un diferencial de campo magnético de B para cada punto en el espacio, y por el principio de superposición, el campo total será la sumatoria de todos los diferenciales de campo magnético. El sentido y dirección de este DL estará dado por el sentido de circulación de la corriente que transporte el cable. Ahora podemos expresar la ecuación del campo magnético de una carga puntual, en función de un diferencial de carga de la siguiente manera. Donde sustituimos a la carga Q por un diferencial de carga, y el campo magnético por un diferencial de campo magnético. R es siempre la distancia de la carga hacia el punto de interés, en este caso desde el diferencial de carga hasta el punto P, donde se quiere calcular el campo magnético. B es la velocidad con que se mueven las partículas dentro del conductor, y R es un vector unitario que indica la dirección y sentido desde el diferencial de carga hasta el punto P. Imaginando el diferencial de carga como una carga puntual, podemos asumir que ella recorre el pequeño tramo del conductor DL, en un instante o diferencial de tiempo DT, y que nos permite calcular la velocidad del movimiento de este DQ, el cual estará dado por B igual a DL entre DT. Recordemos que una corriente representa el movimiento de carga eléctrica en función del tiempo, cuya definición es I igual a DQ entre DT. Y que despejando nos queda que DQ es igual a I por DT. Ahora podemos reescribir la ecuación de diferencial de campo magnético en función de la corriente eléctrica. Sustituimos a DQ por I por DT y a B por DL entre DT. Cancelamos DT en la expresión y nos queda que el diferencial de campo magnético es igual a µ0 por I por el producto cruz de DL por R entre 4pi por R al cuadrado. Y como el campo total es la sumatoria de todos los diferenciales de campo magnético, lo podemos calcular mediante el desarrollo de la integral. Y esta ecuación es lo que se denomina la ecuación de Biot-Zabar. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.